Cambiamos de tema, nos vamos ahora a Brasil porque este domingo elige a su nuevo presidente y ayer se realizó en O Globo el último de los debates entre todos los candidatos. Hubo por supuesto acá fuertes cruces como las veces anteriores, tal vez un poco más porque se trataba del último por un lado y además porque fue en la cadena O Globo opositora al actual gobierno de Dilma Rousseff. El tema principal fue la corrupción y hubo cuestionamientos a la actual mandataria pero también entre los otros candidatos. Los sondeos, todos incluido el que hace este emporio mediático en Brasil que es O Globo siguen dando a Dilma como favorita para la reelección este domingo. Está un equipo de Visión 7 trabajando en el lugar para cubrir todas las instancias de lo que va a pasar en los comicios de este fin de semana en nuestra hermana nación, en Brasil. Bombardeados por spot de campaña del oficialismo y la oposición 142 millones de brasileños evalúan su voto para los cargos de presidente, gobernadores, diputados y la renovación de un tercio de la Cámara Alta. Lejos del 56,5% de votos que la llevaron al cargo más alto del país en el 2010, Dilma Rousseff promete un nuevo gobierno con nuevas ideas. Dice, al mismo tiempo de todo el gobierno y del presidente Lula, una relación muy amiga con la República Argentina. Yo pretendo mantener esta relación. Y creo que no solo cabe a nosotros fortalecer el Mercosul, pero también asegurar el fortalecimiento de la UNASUR y de la CELAC, que son las instituciones que organizan los diversos países aquí en la región. Recientes encuestas la ubican primera, con un 40% de intención de voto. Su principal oponente, Marina Silva, del PSB, se ubica con 24 puntos de preferencia entre los votantes. Aesio Neves, del PSDB, estaría con 21 puntos, según datos de última hora de importantes encuestadoras. Los gobiernos del PT tienen un legado importante en respecto a la protección social. Eso es inegable. Los gobiernos del PT proporcionaron un leque muy vasto de políticas de protección social. No solo políticas de transferencia de renda, como la más famosa Bolsa Familiar, sino una serie de otras políticas que, hasta entonces, ningún otro gobierno tenía tocado. Como, por ejemplo, el programa Minha Casa Minha Vida, que facilita a una población pobre y emergente, la clase media emergente, de poder comprar su casa propia. Con el sufragio, los brasileños, el domingo 5 de octubre, elegirán 27 gobernadores, 513 diputados nacionales, 27 senadores, es decir, un tercio de la Cámara Alta, y 1.053 legisladores para los parlamentos de todos los estados. El sistema del voto electrónico será el utilizado por la justicia electoral. Para ello, se habilitarán 570.000 urnas electrónicas en todo el territorio, lo que permitirá dar a conocer el resultado de una forma más transparente y rápida cuando finalice la jornada electoral.